Con un evento en donde se resaltaron los eventos más importantes por los que ha pasado Coahuila durante 200 años en el tema legislativo, se inauguró la línea del tiempo 200 años en Coahuila, mismo en donde se resaltó la importancia de Coahuila y Texas para el norte del país. Iniciando la cápsula del tiempo desde el año 1824, en donde el 7 de mayo de ese año se reformó el estado libre de Coahuila y Texas, verificada el 15 de agosto del mismo año, momento histórico que se recuerda y conmemora hasta el día de hoy. Guadalupe Oyervides, diputada en el Congreso del Estado, fue quien presidió la Galería de Fotos Históricas de Coahuila, en donde resaltó tres momentos importantes para la historia de las mujeres en el poder legislativo, desde su primera participación hasta llegar al poder. Coahuila es uno de los estados más importantes, al menos en la República, en el norte del país. Aquí surge la revolución maderista y la revolución constitucionalista. Entonces, todo lo que ha sucedido en el México moderno, a partir de los años 20, del siglo XX, es consecuencia de la actividad de los coahuilenses. Son 200 años los que por medio de fotografías los presentes recorrieron los acontecimientos más importantes del estado, un bicentenario lleno de historia para uno de los estados más importantes del norte del país y la frontera con Estados Unidos. Plácido Peña, historiador monclovense, dio su opinión acerca de cómo la historia de Coahuila no es tomada en serio o no se le da la importancia correcta por los jóvenes ni los adultos, siendo que desde temas académicos la materia historia es sinónimo de aburrimiento para ellos. Esta línea del tiempo marca el bicentenario por el que ha recorrido el estado para lo que es hoy en día en el tema legislativo, años llenos de historia que han marcado el crecimiento profesional para muchos y muchas que hasta el día de hoy siguen cambiando a Coahuila desde el Congreso del Estado. Creo que ni los jóvenes ni los viejos le damos esa importancia, ¿por qué? Porque les digo, la historia a veces es una materia muy muy aburrida, entonces tratamos de hacerla en estos momentos, de hacer una historia más amena, más coloquial, más llegarle a la gente con anécdotas, con leyendas, con formas un poquito no tan académicas. Desde Monclovo, Coahuila, para Tiempo.tv reportó José Cortés.